La Biblia Suena mi longa de volar, farol de esquina, cultas de barrio y cantas de amor. Suena mi longa de volar, farol de orillas, son de guitarras y un bando neón. Amiga, profidente y musa, que apura los flujos y arriba los giles. Guaridas de bandas de celinchenas, que hacen noche a la luz de tus candiles. Un chico infierno de neve, borra del mapa, sueños y quimeras. Con magia de barrio sin delero, mezcla infierno y paraíso en la vereda. Suena mi longa y volar, farol de esquina, cultas de barrio y cantas de amor. Suena mi longa y volar, pasión de orillas, son de guitarras y un bando neón. Lunga, audaz, impredecible, minacita, arima, ardiente y gardeliana. Consuelo a la pena más sensible, que te saca el barretín por la ventana. Vieron odiosos en los excesos, novia rebelde con alma de guapo. Capaz de almacencer, dar los besos y cambiarte la mente un sopa. Suena mi longa y volar, farol de esquina, cultas de barrio y cantas de amor. Suena mi longa y volar, pasión de orillas, son de guitarras y un bando neón. Suena mi longa y un bando neón, y un bando neón. Y un bando neón. Gracias por ver el video.